¿Te gustaría pillarte algún producto de estos a un precio asequible? Pues ahora es posible en 91futbol.com Y es que en 91futbol.com podéis adquirir todo tipo de productos a nivel deportivo a un precio bastante bastante asequible De cualquier deporte, Fórmula 1, NBA, evidentemente fútbol, cualquier liga, club, selección De hecho yo compro en 91futbol.com Esto que veis por aquí es mi armario, no me caben los productos de lo baratos que están Y mucho ojo porque además con el código CHEARING tenéis hasta un 8% de descuento en todos vuestros pedidos Hombre, por favor, no desaproveches esta oportunidad 91futbol.com, tu tienda de confianza Tenéis toda la información aquí abajo en la descripción de este vídeo Muy buenas chicos, chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Sed bienvenidos un día más a un nuevo vídeo más aquí en vuestro canal de confianza El Chiringuito Audiovisual Y antes de comenzar con lo que es el vídeo del día de hoy Vamos rápido porque tenemos mucho, pero mucho que comentar Por eso, antes de comenzar con lo que es el vídeo del día de hoy Te voy a recordar, como siempre, que te voy a recordar Por favor, que oye, si le das al botón del me gusta Ayudas muchísimo, ayudas una barbaridad a que este canal continúe creciendo Y es por eso que te pregunto ¿Quieres verme llegando? Ahí arriba a la cima del éxito Pues ya lo sabes Dale al botón del me gusta Que tan solo con darle a ese simple botoncito A mí me haces muy feliz Pero que muy feliz Y es totalmente gratuito Dicho esto, a ver, Wankersito Cuéntanos ¿Qué nos traes hoy a comentar? Bueno, lo primero Buenas noticias ¿Qué digo buenas? Buenísimas Pablo Barrios Ha evitado la rotura En cuanto a su lesión, ¿no? Del otro día contra el Leganés Y va a estar apenas 10, 11, 12 días de baja Podrá volver a jugar con el Atlético de Madrid A partir del partido contra Las Palmas A partir del 3 de noviembre Buenísimas noticias Vuelve nuestro queridísimo Pablo Barrios Que ya muchos nos temíamos No, hostia, otra vez Otra baja más Además Pablo Barrios por segunda vez Bueno, tranquilidad Nos queda todavía ahí Veillorente Lenglet Lenochman Que eso sí es cierto Que va a ir un poco más a fuego lento Pero, oye Por lo menos Pablo Barrios Apenas se va a perder, ¿no? Partidos Sí es cierto que se pierde uno importantísimo Como el del Lille Pero, bueno, pues Pensábamos que iba a ser mucho peor Y evitó la rotura Y yo que me alegro La verdad Yo me alegro muchísimo Bueno Siguientes noticias A comentar A ver Resulta que la Liga está intentando Llevarse el Barça-Atleti A Miami El pesado este Porque es un pesado Con estas cosas La verdad Que si llevarme partidos Fuera de España Que si fútbol En el de la Liga, ¿no? De la Liga En abierto En China Que si por X cantidad de dinero Hago jugar a jugadores De Arabia Saudí En los equipos de la Liga Sin mérito alguno Deportivo No sea Por decisión De la Liga Además Ni siquiera decisión técnica Y esto Investigadlo Porque pasó así ¿Sabes? Pasó así Se vio, ¿no? Se vio Bueno Pesado De mucho cuidado Que sigue insistiendo En llevarse un partido fuera En vez De preocuparse Por el aficionado De aquí Con horarios Y calendarios Lamentables Gestionados Por esta misma Por esta misma Por este mismo organismo ¿No? Y bueno Los precios Que ya sabemos Surrealistas Y además Encima Usando unos métodos Para evitar la piratería Surrealistas ¿No? Que dice Que te dan ganas Al final De contribuir más A todo esto Y de hecho Me encanta Cuando veo post En las redes sociales De post ¿No? De estos de No, Javier Tebas Advierte ¿No? Contra la piratería Y tal Y te encuentras En ese post Con 10 me gustas Un retuit Y 500 comentarios De Aquí podéis ver Fútbol gratis Aquí, aquí Es buenísimo Tío El tío se queja De que si Google Que si tal ¿No? Que contribuyen a todo esto Y es tipo Tío Cada vez que tú hablas Y un medio Postea tus palabras Hay 500 comentarios De links De links Donde Donde te dicen Cómo ver el fútbol gratis Tío Deja de hacer el ridículo Y céntrate En ofrecer Un buen producto Con el que todos Estemos contentos Porque tú mismo Te estás cargando Tu liga En fin Se lo quieren llevar Fuera Además dicen Que el Atleti Estaría encantado ¿No? De llevarse El partido Del Barça A Miami Se ha manifestado Jiménez Horas después Y ha dicho Que no sabía nada Y que ojalá Que se juegue Aquí en España O sea que ¿En qué quedamos? ¿Le encantaría? ¿No le encantaría Al Atleti? Si es cierto Que Tebas Está intentando Siempre partidos Del Barça Y del Atleti ¿No? Llevárselos Fuera Alguna vez Ha intentado Del Madrid Pero sobre todo Barça y Atleti Yo de verdad Con estas cosas Es que Es que No puedo Tío No puedo De verdad Y sé que hay gente Del Atleti Allí Bueno en Miami No pero en Nueva York Sé que hay gente Aficionados y peñas Del Atlético de Madrid Que Bueno no sé ahora Pero en su día hablamos Y tampoco les gustaba La idea De que lo llevasen allí Es que Es un despropósito Macho Es un despropósito O sea Yo estas cosas De verdad Me parecen No sé tío Demencias Es que Colega Alucino Alucino con estas Decisiones Colega Y luego el tío Ay no es que la piratería Tal Céntrate En ofrecer Un buen producto Que de verdad Que manía Que manía Con expandir La marca Internacionalmente Tío Está muy bien Pero yo creo que también Estaría bien Centrarte En la gente Que va a los estadios Porque vamos O sea El trato que les das Es lamentable Colega Es lamentable Aquí diciendo Además Estarían encantados Estarían encantados La directiva Pero ya ver los jugadores Como hablan En fin Ya me pondréis Que opináis Aquí abajo En la caja de comentarios Y en un rato Abro 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 encuesta En un rato Vale Yo creo que no se va a llevar O sea Lo han intentado ya Muchas veces Ya Tebas me supongo Que ya Lo tendrá como algo personal Como la piratería Que quiere Si o si Por huevos Llevarse uno fuera Pero yo la verdad No le tengo fe A que esto A que esto La verdad Acabe sucediendo Ya veremos Que nos dice El tiempo Siguiente tema A comentar Otro tema Que de verdad Ya se me hace Cansino Tema Giuliano Simeone Madre mía Tú Madre mía Es que Los únicos Que están dando Problemas Es la prensa Hablando del tema Ni el vestuario Ni la afición Ni Simeone Ni el jugador Nadie Pone ningún problema Tío Nadie Joder Ya se habló en su día También con Giovanni Giovanni También Giovanni Simeone Que está en Italia La verdad Haciendo muy buenos años Se habló De la posibilidad De fichar por el Atleti Y ya se hablaba Que mira No porque X Igual el entorno Tal 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 Se ha visto con Giuliano Que no es así Pero los que se ven Que están siendo La verdad Bastante pesados Son la prensa Tío Nadie tiene ningún problema Solo vosotros Joder Ya van varios Que Telita Telita Madre mía Yo que sé Como si estuviese ahí Es que además Pío Que no es la primera vez Que comparten Vestuario Entrenador Padre Y jugador Hijo Que ya ha pasado Y no surgían Estos conflictos De la prensa Repito Es que nadie Se está quejando De esto Nadie Solo vosotros Madre mía Tú Bueno Ha salido Diego Forlán A defender Inclusive Al propio Juliano Que inclusive Dice algo Que más bien Perjudica al propio Juliano Que es que Tiene que demostrar Más Más que el resto Para poder ganarse Los minutos O sea Tío Al contrario Que aquí la gente Lo pone como que Le regalan No los minutos Tío De verdad O sea Es que es increíble Es increíble Tras el partido Que se hizo Que sigáis hablando Del tema En vez de alegraros Además este periodista Es del Atleti En vez de alegrarse Todo el día Criticando Tío O sea Se puede ser crítico Yo lo soy A veces Yo lo soy Con Depol Con muchas cosas Pero macho Esto ya es Querer Fastidiar Punto Ya está Querer molestar Joder colega De verdad Es que siguen Y siguen Y siguen Bueno Forlán Le ha defendido Ha dicho que está ahí Porque lo está haciendo muy bien Por mérito propio Chapó Diego Forlán Le conocí en persona Tengo una foto con él Yo con 8 o 9 añitos No sé cuántos tendría 7 o 8 o 9 Así más o menos Brutal Brutal Chapó Aquí Diego Forlán Tengo su libro Por cierto Muy interesante El libro No sé si sigue en venta Pero Chapó Chapó El señor Diego Forlán Mi último ídolo Ya a partir de ahí Ya vi el fútbol Desde otra perspectiva Mi último Mi último ídolo Ojalá algún día Está intentando ahí Ser entrenador Se habla de Forlán De Forlán Perdón De Torres De Gabi Bueno Habrá que ver Qué tal también Forlán Y ojalá algún día Volver a cruzar caminos También está por ahí Filipe Arda Turán También Están todos Vaya Vaya generación Que se viene Bueno Siguiente tema A comentar Ya finiquitamos Lo de Juliano Simeone Porque es que Ya es muy cansino Tío Pero bueno Hay que responder No hay que responder De verdad Qué pesaos Colega Qué pesaos Bueno Simeone Vamos ya con el Simeone Jefe Diego Pablo Simeone Ha hablado De Julián Álvarez De nuevo A ver Qué ha dicho Yo con Julián O sea Hay otros que Estoy ahí Pero con Julián Es con el único Y después de mucho tiempo No me ha pasado Con un jugador Con el único Con el que estoy Tranquilísimo Porque soy consciente De su nivel Calidad Proyección Y además Del compromiso que hay De Julián con Simeone Y de Simeone Con Julián Es el único Con el que estoy tranquilo La verdad Bueno A ver Porque hay mucha gente Que ya está dramática Transfer Market ahí Vamos O sea Más rápido Que nadie Bajándole el valor De mercado Os vais a arrepentir No os preocupéis Ya Muchas plataformas Medios Páginas Han rectificado cosas Seréis los próximos Rectificaréis Su valor Más pronto que tarde Yo quería preguntar Bueno Las palabras De Diego Pablo Simeone Sobre Julián Álvarez El resto de preguntas La verdad Ni merecían la pena Así que vamos con esta Yo quería preguntarte Por la posición De Julián Ya hablaste Que quizás Segundo delantero Es donde más le veías El otro día jugó Tirado un poquito A la derecha Por detrás de Sorlot Con Griezmann ¿Cómo ves ese tridente? ¿Y qué puede aportar Julián? Está interesante Julián está cada vez mejor Está Está cada vez mejor La verdad que sí Con sus compañeros Con el equipo Con el grupo Y empieza a mostrar Todo lo diferencial Que tiene Ese tipo de futbolistas No tengo ninguna duda En el lugar Que juegue Seguramente Hará cosas diferentes Ahí está Bueno Se habla de la posición De Julián Y tal Donde puede encajar Mejor Pero Simeone Habla de que ya está Mejorando Julián Que ya se está adaptando Poco a poco Al equipo Así que oye Pues Se vienen Se vienen Cositas Con Sorlot El sicario del gol El otro día También Sorlot Le costó mucho Adaptarse A la Real Al Villarreal Y luego Acaba saliendo El Sorlot Que todos queremos ver O sea que Supongo que será Cuestión de paciencia Con Noruega Sigue marcando Julián con Argentina Sigue marcando Son casos distintos A lo de Depol O sea Depol es Perrerío puro Y ahí no entiendo Cómo Simeone Le sigue dando bola Pero estos son casos Claros de Oye Paciencia Paciencia Luego también El equipo no acompaña También Bueno Poco a poco Poco a poco Ahora eso sí La liga Está complicada A ver si empatan No por lo menos En el clásico Barça y Madrid Si empatan Y ganamos nosotros Jugamos contra el Betis Creo A ver si A ver si empatan Y podemos sacar algo de ahí Bueno Último tema A comentar A analizar Exclusiva Fabricio Romano Kuli Balí Pivote ¿No? Pivote Medio centro Pivote De un equipo de Croacia Según ha comentado Romano El Atleti Ha comenzado Las negociaciones Con su club ¿No? Y luego hay otros clubes Que también Participan en la carrera Por hacerse con este Futbolista No podemos decir Mucho más 18 años Y repito Juega en la liga croata Bueno En un equipo En un equipo Croata No podemos decir Mucho más Porque la verdad Es que Desconozco Totalmente A este Futbolista Le habrá visto algo ¿No? El que se encargue Del scouting Andrea Berta O el equipo De Andrea Berta Le habrán visto algo Y quieren marcarse Un Bueno Depende Si un Samuel Lino O un Samu Morodión Si un Samuel Lino O un Samu Morodión Igualmente Ambas dos operaciones Salieron bien Uno aportando al Atleti A nivel deportivo Y otro aportando al Atleti A nivel económico Eso si Si es verdad Aunque podía haber aportado más Pero ya veremos Si es un caso Tipo Pues eso Samu Lino Reinildo O un caso Samu Morodión Diogo Jota Johnny Otto La verdad Que no lo sé Cualquiera de las dos operaciones La verdad Es que Le vendrían bien Al Atlético Al Atlético de Madrid A nivel económico A nivel deportivo Bueno Pues habrá que ver No habrá que ver El Atlético Que siempre está en búsqueda De un pivote Pero no creo No creo que Piensen a corto plazo En que juegue En el Atlético de Madrid ¿Qué opináis vosotros Al respecto? Os leo Aquí abajo En la caja de comentarios Yo a priori No me lo creería esto Pero bueno Viene de Fabricio Romano Así que bueno Pues puede ser que sí Que el Atlético de Madrid Quiera este jugador Normalmente esto viene Pues de un medio croata ¿No? Que tú ni te terminas De creerlo Pero Aquí viene de Romano Pues habrá que creárselo ¿No? Repito ¿Qué opináis? Aquí abajo en la caja De comentarios Os leo Messi Venga Nos vemos En un próximo vídeo Adiós